¡Hola a todos! Soy John PJC y esto es God of Pixel Y bueno, estamos aquí tras el capítulo anterior y por cierto, al general, el mundo, ¿no? Para este capítulo, si no lo veis, ¿no? Porque grabo ya cuando una vez está bien todo Pues he visto ahí, he visto ahí que hay como una especie de juego de ajedrez Así que quiero ir para allá, lo malo es que tampoco me he fijado muy bien Porque estaba bebiendo agua Así que... Vamos a ver... Eso ha sido el Smart Moving, todos lo sabemos O eso espero, vamos, porque si no ha sido... Terita, bueno Vamos a ver qué es lo que hay por aquí para que no haya ningún bicho ¡Ningún bicho! ¡Ningún bicho! ¡Ay, qué bien los bichos! ¡Qué bien los bichos! Vale, ahí vemos más hierro, aquí más... Bueno, aquí más hierro también Vamos a ponerlo aquí Y bueno, vamos a picar esto A ver... Venga, pica, 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 Pikachu ¡Pikachu! Yo no... La verdad es que los Pokémon me gustan, me gustan Me han gustado siempre los juegos de Pokémon Aunque a partir del Rubí Ya... Para mí no eran lo mismo, ¿eh? No sé yo Pero bueno En fin, no hay más, seguro Parece que no Este mineral es más extraño Extraño como un geranio ¿Cómo? Se me va la olla Bueno, vamos a ver si hoy salimos de aquí Lo que necesitamos es un poco de grava Como dije en el anterior capítulo Vale, más hierro por aquí Ahí está Y... Venga, vamos a por el hierro Tiene que haber más por aquí cerca, seguro, ¿eh? Cuando yo digo que tiene que haber más por aquí Es que tiene que haber más Y espero no fallar Eh... Hola ¿Esto qué es? ¿Esto es un camino alternativo? Sí Esto es... Vale, el mismo camino Ya está Pues nada No... No hay más hierro Una de las pocas veces que normalmente Siempre que veo una mena Pues me encuentro Más alrededor Pero bueno En este caso no Necesitamos esto Pedernal Así que bueno Ahora intentaremos conseguir un poco Y si no, pues no pasa nada Ya lo conseguiremos Bien Vamos mientras tanto Vamos saltando Vamos saltando No, era nadando Lo de buscando Nemo Pero bueno Vemos más hierro Estoy Escuchando Me parece que Esqueletos Y aquí hay que tener un gran cuidado Con los esqueletillos ¿Por qué? Porque primero Tienen mucha vida Y segundo Hacen mucho daño Así que Hay que tener Cuidadín Cuidadín Venga Venga Que poquito Tío Ah mira Aquí hay más Perfecto Bueno pues entonces Ha cundido Tampoco ha estado mal Guay Y he visto más He visto más Aquí Aquí era Vale También he escuchado Un arquero O algo así Así que vamos Antes de picar Creo yo que lo razonable Es investigar Si nos pueden aparecer gente O no Por lo que vemos No Así que nada Venga A picar A picar A picar Yo soy como lo de los siete enanitos No, no me Yo no me sé las canciones Vi Los siete enanitos De que De que De Blancanieves Claro hombre No me voy a acordar yo Estoy viendo una serie Aunque llevo ya bastante tiempo Bastante tiempo Perdón que tengo hipo Bastante tiempo Viendo esa serie Y bueno Bueno, bueno, bueno Te relajas Pablo Que A ver No hay nada Llevo bastante tiempo Ya viendo esa serie Ya que tiene tres temporadas Dos Al menos dos Dos seguro Si, creo que tiene dos No lo sé No estoy O tres Tres, no Esta ya era la tercera Bueno, la serie Para el que se esté diciendo Bueno Pablo Déjate de rollos Y di cuál es la serie Que además Tengo ganas de ver alguna Bueno, pues la serie Que yo recomiendo Aunque no sé si os gustará o no Es una de Bueno, bueno Se llama Erase una vez ¿Vale? Está bastante bien Va de Bueno Los cuentos de hadas ¿No? Los cuentos de Walt Disney Y la verdad es que Me encanta Me encanta Esa serie tiene que tener Un trabajo Madre mía De vestimenta De historia Aquí Esto No me acuerdo yo de esto Yo no me acuerdo de esto Vale, vale, vale Vemos caminos alternativos De momento vamos Mira, se está haciendo de día Si os acordáis Mira Hierro Uy Hierro Nos estamos poniendo las botas de hierro Por cierto Estos estarán muy bien Para crearnos Bueno Pues una armadura mejor En plan botas En plan también Casco Aunque casco De momento De momento No sé No me interesa mucho el casco La verdad Pero bueno Vamos a bajar Y vamos a ver Primero aquí a la derecha Siempre hacia la derecha Que no hay nada Perfecto Así que nada Venga Vámonos a Eh Como que no hay nada Chaval Mi vista de lince En verdad no No tengo vista de lince Ni queriendo Pero bueno Vamos a picar Tranquilamente Tiro y dorin Y bueno Todo esto Nos estamos preparando Para una lucha Contra un boss De la De la torre Ya que bueno Esos normalmente Tienen diamante Pero es que Es bastante Complicadete ¿Vale? ¿Por qué? Primero Bueno, bueno, bueno Que se hace de noche Y no No tengo ganas Espero que no aparezca Ningún enemigo Vamos a Bueno, bueno Se ha agotado el pico Aquí tengo otro Pero Pero de momento Vamos a tirar Vamos a tirar con este De piedra sin más ¿Vale? Y Parece que ya ¿No? Vamos a mirar aquí arriba No, no Vale, pues nada Ya está Eh Ay, tío Podría haber buscado el Lo que viene siendo Lo del ajedren ¿No? Que os dije Que creo que era por aquí ¿No? Bueno, era por ahí Sí, era por ahí Bueno, de todas formas No lo voy a buscar Porque ya Se va a hacer un poco largo Y ya se encontrará ¿No? Aunque Dan recompensa Al hacerlo Es que es interesante Vamos a buscarlo Es más Eh Haré un corte ¿Sí? Primero Vamos a irnos Al sitio Y luego Pues haré un corte Y ya está O sea Lo único que voy a hacer Es picar todo el rato Para allá Cuando se me gaste este pico Era Además era aquí Porque aparecía aquí Y ahí había agua Y dije Eh, he visto algo ahí Así que nada Vamos a picar Y voy a hacer Como una especie De bajada A ver si me lo encuentro Ojalá Así que nada Ahora nos vemos Voy a Es que para que tampoco Es que no quiero estar Todo el capítulo así Así que nada Ahora nos vemos Bueno Eh He picado un poquito Y ya he encontrado algo Así que nada Os lo muestro Como siempre ¿No? Así que bueno Puede que esté por aquí Abajo No lo sé La verdad No tengo más Antorchas Y palos Sí Palos Sí tengo Así que nada Venga Vamos a hacernos Un poquito más De antorchas Ahí está Unos 28 ¿Por qué no? Y bueno Vamos a ver Qué es lo que hay aquí ¿No? En esta mina Eh Hablando De lo que hay ¿No? Pues bueno Ya vemos que hay Hierro Bueno Hierro y el mineral Este extraño Que de momento Bueno Sí sé para qué se utiliza Eh Para armadura Pero la armadura Que en verdad No nos va a servir De mucho Creo yo Bueno Para ganar experiencia ¿No? Al Al cocinarlo Al fundirlo Mejor dicho ¿No? Yo creo que quedaría Mucho mejor Eh Fundirlo Que cocinarlo Mira Lo ve Aquí hay más Si es que Bueno 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 Esto está Oscurito Oscurito Yo de chico Tenía miedo A la oscuridad Bueno Supongo que es algo normal Pero a mí me daba Bastante miedo Y además Hasta muy grande Tuve miedo Vamos Eh Me cago en panillo Vamos a morir Vamos a morir Es de día Eso es bueno Vale Lo hemos encontrado Sí señor Sí señor Sí Empecemos a pensar Me encanta Vale Un logro Oro No No es oro Es otro mineral Que creo que también es para armaduras De todas formas Lo bueno de esto también Es que Bueno Lo primero Lo primero de todo Vamos a Cerrar cosas ¿Vale? O sea Lo primero de todo Es que yo no quiero que aquí entre Ni el tato Por lo tanto Vamos a poner Grava Por ejemplo Aunque se caiga Ya sé que se cae No soy tonto Y aquí no podría entrar nadie Perfecto Ni espero que se genere nadie tampoco Así que nada Vamos a poner esto ahí Y aquí Esto está bastante bien iluminado Eh Vamos a poner otro Aquí Y aquí Podríamos Taponar ¿No? Vamos a taponar Lo que sé Por aquí Por aquí por ejemplo ¿No? Yo creo que aquí No entraría ni el tato Y bueno Objetivo Ganan negras En un movimiento Ojo En un movimiento Yo creo que es al revés Que son las blancas Pero bueno Eh ¿Y cómo sería? El rey es este Aquí hay un alfil Vale Pues nada Torre ¿Cuál es de las dos? Porque esto que es Esto es un alfil ¿No? Obviamente Si movemos la torre Blanca Es la blanca ¿Vale? Es que esto está mal Eh Cuando dice mate En una Con la negra Es a la negra Está mal ¿Vale? Pero bueno Sería La torre mueve aquí Y sería jaque mate Pues no ¿Por qué? Porque Esto es un peón ¿No? Esto tiene que ser un peón Creía que era un alfil Vale Entonces sí Entonces sí Creía que era un alfil Y nos podía comer Pero no Es un peón ¿Vale? Como esto Así que nada Torre aquí Y mate ¿Por qué? Porque aquí Y aquí tampoco se puede poner Ya que está cubriendo la torre Aquí tampoco ¿Por qué? Porque está esa torre Y aquí tampoco Porque está ese alfil Así que nada Perfecto ¿Cómo se jugaba a esto? Esa es la gran pregunta Bien Pues para ello Tenemos que ver las cositas Así no Así sí Y vamos a escribir aquí Checks Bueno ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo No me acuerdo Del mod Skeleton A ver A ver a ver No me acuerdo Aquí Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo Me cago en panini Vamos a pillar esto Que yo creo que con esto se hacía Así que nada Venga Vamos a investigar ¿Qué va tío? Escucho ruidos extraños Es que era como una especie de vara Varita Varita Mejor dicho Una varita Pero no de place Me cago en panini Tío ¿Cómo era el crafteo? Yo no me acuerdo Y por qué Escucho golpeos Escucho gente pegándose Bueno Voy a hacer un corte ¿Vale? Para ver Cómo Para encontrarlo Así que Más que nada Porque no encuentro el crafteo Así que Ahora vuelvo Bueno Pues ya estamos aquí Otra vez Que para vosotros no es nada Pero para mí sí Lo he estado buscando Aquí he puesto Chess He puesto Yo que sé Minechess ¿No? Que como se llama El El mod Y bueno Resulta que hay que conseguir Chess Lo que viene a ser Chess Pero es que aquí no aparece Lo ve Chess board ¿Vale? Aquí no aparece Pero de todas formas He hecho una foto con el móvil Espero que no haya interferencias Con el micro Que creo que eso suele ocurrir Pero bueno ¿Cómo se craftea? Pues se craftea De un modo bastante sencillito ¿Vale? Así que bueno Vamos a necesitar Un poco de maderita Como es normal Vale Bien Vale Ya tengo la mesa de crafteo Ya tengo lana Ya he cogido lana Así que nada Vamos a dejarla aquí Y ahora tenemos que hacer Con la lana Tenemos que hacer Cuatro aquí Un palo Un palitroque Y esto es el movedor De piezas ¿Vale? De la blanca No supongo Así que si hacemos así Y sería mate Sí, sería mate Humanos ordenadores Vale Y ahora mueren ¿Vale? Y se ha convertido El rey Se ha convertido En un cofre Y el cofre Tiene una mierda Pero bueno Estos ruidos Tranquilos Es las fichas Que me he asustado Yo también Pero bueno Todo esto es experiencia Que tampoco que sea una Bueno, en verdad Está bien, ¿no? Tú sabes Tú sabes, brother Y bueno Hemos conseguido Doom Consume Que no tengo ni idea De lo que es Uy, pues está interesante Ya leeré sobre él Y bueno No voy a quitar el cofre Esto está muy interesante Para pillarlo Que lo pillamos Sin ningún problema Lámpara de red Ah, lámpara Eh, lámpara de redstone Necesitábamos redstone ¿Os acordáis? Pues nada En el siguiente capítulo Quitaré yo todo esto Y nos iremos a casa A conseguir ese redstone Así que bueno Espero que os haya gustado Como siempre Y nada Hasta más Ver Pum Ja Adiós You could be my one and only I can be your one Come on, let's take it slowly I'll show you how it's done I ain't never seen me tired before I'd end up with a guy like that Spread your wings and I'll make you so Take my hand, girl, don't look back You'd say they decide to go only B I'm baby I'm when a man You would say I'm be your one and only No man who's gone You can try and play me